¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bienvenido en otro capítulo de The Scapist Y aquí estoy donde lo dejé en el anterior capítulo Donde ya tenía bastantes cosas hechas Como el uniforme, los alicates ligeros Y tengo lo que es la masa y el plástico derretido Para ver si consigo lo que es la llave roja Que es lo que voy a intentar conseguir en este capítulo E intentar también escapar, que ya veremos Cómo lo consigo, que también tendría que hacer Lo que es el que no se me olvide, por Dios, el muñeco Y a ver cómo dejo esto Vale, voy a dejar lo importante en el váter Y creo que no me hace falta nada más No llevo ningún arma encima Vale, así lo que también tengo que conseguir es un mechero Porque tengo taza y chocolate y me faltaría solo el mechero para tumbar al guardia E intentar conseguir la llave roja, vale Vale, vamos a ver lo que es el primer control, el matutino Y a Jorge lo tenía al 100% Que me habéis dicho que con la Q haces que la gente te siga o algo así Ahora lo probaré Ahora sí que me sigue, what the fuck Y si me sigue, ¿puedo hacer algo con él? Aparte de cambiarle el uniforme o algo No, parece que no Ah, vete Vale, pues ya lo sé Si tengo que darle alguna paliza a alguien o lo que sea Ya por lo menos sé Que puedo contar con alguien A ver, un momento Voy a ponerme aquí porque ese parece que vende ¿Qué vende este? Mierda, vende mierda Acuerda, medicamento Babel Dolomini, medicamento Necesito mechero, loco No hay nadie más que venda por aquí What? Me va a tocar Robar en alguna celda y que haya algún mechero Vale, trabajo Paparapapapapapapapa Vale, ya lo he conseguido Vamos rápidamente A las habitaciones A ver si encuentro un mechero Que es lo que más necesito ahora mismo Fuck ¿Esto qué es? Placa de identificación What? No El peine y pincho me lo voy a quedar para dárselo a alguien Vale Escritorio de Miguel Bos Nada, tío, en serio Medalla, what? Voy a ver si el Jorge tiene Nada, tampoco Cuidado, cuidado Uf, no me ha visto de milagro What the fuck, nada Fuck, alguien tendrá un mechero, tío Señor Mostachole, por favor Nada Fuck, fuck Cuánta cinta americana hay en este En esta prisión, tío What the fuck Tú, Miguel Bos Toma, un regalito Claro que sí, hombre Fuck Pues ahora tengo un problema porque no hay No hay mecheros, tío ¿Por qué no puedo? Ahora Me han denegado la condicional por culpa de El oficina, de la gente Si Kander 15 quiero que paguen por ello Vale Me ha tocado una paliza a uno Ejercicio Vamos a hacer ejercicio A ver qué es lo que más necesito ahora Velocidad Fuerza Voy a coger velocidad Vale, tiempo libre Ahora a ver cómo encuentro yo un mechero Vale, voy a coger Voy a intentar Subir algo de inteligencia Antes de A ver ¿Dónde está? Vale, inteligencia Vale, lo que no me acuerdo es cuánto tenía Que tener de intelecto para hacerme La copia de la llave, tío 74 Vamos a ir a las duchas Que creo que están más cerca, sí ¿Ya hacen? ¿What? Fuck Voy, un momento 79 Creo que ya lo tengo Pero por si acaso voy a darle uno más Venga 81 Pasapastel Anda Eh, ¿qué te ha pasado? Ah, no, es Miguel Cuchilla Cable Uy, se ha caído una ropa No sé de quién Vale, ya lo tengo Pasa Ya he conseguido mi cuota ¿Qué se me ha quedado esa ropa, eh? Eh, como gusta ir en pelotillas Bueno, la única forma sería Intentar Ir con Jorge A ver si con los dos podemos tumbar a la gente Fernando Orozo Este no me interesa Me interesa los que van por las puertas Con el candado rojo Porque seguramente ellos serán los que tendrán La llave roja Lo que sé es que las llaves, por ejemplo Tienen un uso limitado Igual se pueden usar No sé cuántas veces son Si dos, tres, cuatro veces No tengo ni idea Fuck No puedo hacer nada, tío Por más Solduchas Vale Vale Va a bajar la inteligencia No me gusta Sigues aún con tus mierdas No, ha cambiado Destornillador Porra Talco Y cinta What? Contra el nocturno Espero que no me registren la celda Silencio Corre Ese soplón de Temarisi Me ha fastidado el cambio de celda Dar una samanta de palos de mi parte Uf, le voy a tener que decir pal, eh Hostia, está en 90 ¿Por qué? Porque no he hecho lo de antes Temarisi y... Vale, menos mal Jorge Reynoso Ando buscando ciertos objetos ¿Me consigues estos sábanas? Muchas cosas quiere Jorge, ¿no? Tres cosas Quiere que pegue a la gente de Sikander 15 A Temarisi Y le entregue una sábana, tío What the fuck? Voy a coger lo de... Vale, voy a sobarla Y a ver si tenemos suerte Y ahora aparece algún mechero o algo Mira, tengo una sábana ¿Quieres una sábana? Te la doy Que por cierto, ¿cuánto está? No, 89 Toma, regalito ¿No quieres la sábana? 23 pavos Y ahora está al 100% Perfecto Bueno, se enfile a escoria Hoy regresaron las celdas Los siguientes cretinos Mister Manzano y señor Mostachole Eh, tú, José Luis, ¿qué vendes? Nada, tío Un puto mechero Quiero un puto mechero Solo un mechero Vale, desayuno Fuck Ahí va Casi Pam, 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 pam Bueno, me sentaré aquí solico Trabajo carpintero Venga Vale, cuota diaria Llevo 569 dólares, macho What the fuck? Mecherita, por favor Agua en la hostia Mechero Oh, bien Mechero Puta madre Hostia, la pila creo que era bastante buena si la usaba con un calcetín Voy a mirar también en las otras celdas antes de nada Otra pila Creo que también necesitaba los cables No, no me hace falta Desatascador Vale, voy aquí A ver un momento A ver un momento Que igual lo puedo hacer ahora Esto Esto Buah, este cerca ha bajado No me jodas ¿Quién es? Ernesto Alba Tío Eh, este ha subido Este ha subido Vale, vale Voy a hacer esto Esto Y esto Y ahora cuando baje Oh A ver cómo se hace esto Ah Más ahí esto Exacto Te dejo la llave Oh, no se Oh, no Oh, oh Necesito más de inteligencia Para crear este objeto Fuck Le voy a dar la llave Me voy a ir cagando Hostias Para dejar aquí Esto Buah, no se si necesito la llave ahí ¿Sabes? Fuck ¿A qué la he cagado? ¿Qué inteligencia tengo, tío? 70 Ah, me ha bajado mucho, tío No me fastidies Venga Vale A ver si solo con el molde Y el plástico Porque si no Como ahí te traes la llave La voy a flipar Ejercicio Ahora voy Ahora voy A ver Llave del personal de plástico Rojo Perfecto, tío Oh, pues ya tengo Las tres cosas que necesito Para salir de aquí Bueno Falta el muñeco Que no se me olvide Que no se me olvide Vale, voy a hacer aquí Vale, tiempo libre Vale Lo primero Quitarme el cansancio Que necesitaba Creo que eran dos sábanas O dos almohadas Y una sábana No me acuerdo Vale No sé si era esto O al revés Al revés Puta madre Vale Vale, ya tengo lo que es el ¡Eh! ¡Qué hijo de puta! ¿Ahora vienes a por mí? Pero por No era él, ¿no? El que Ha ido por él ¡Toma! Una sábana Para ti Uy, va haciendo el boom walk ¿En serio viene a por mí? Tengo que dejar esto Y me salgo de aquí Cagando hostias ¿Por qué ha venido por mí? What the fuck Vale Pues ya lo tengo todo Para intentar escapar Ya tengo la La llave roja Para entrar aquí Tengo la llave roja Para ir al generador Que no sé Qué tengo que hacer El generador No sé si pulsar Un botoncito y ya Y luego ya Sería cortar Sería cortar Hombre, puedo Sería cortar la valla Pero también me tengo que esperar A que estos se vayan Que no sé a qué hora es Vale Pues me parece que esta noche Voy a intentar el escape Aquí no hay ningún problema Porque como me registren Voy a mirar un momento arriba ¡Hola! ¿Qué te ha pasado, joder? ¿Qué te ha pasado los dos? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? Estás lleno de desnudo los dos ¿Qué te ha pasado? Vale, te dejo ahí todo ¿Vale? Y aquí, a ver Voy a coger las cosas que tenga Joder, macho Cuánta mierda tengo En serio Vale Te voy a dejar a ti Algunas cositas ¿Vale? Como cinta americana Esto y esto y esto Y voy a dejar en mi escritorio Solo el muñeco Que es lo único que necesito Aquí tengo El uniforme Los alicates Y la llave Vale Vale Cena Voy a sentarme aquí Trabajo de carpintero Vale Vale, ahí está Cuota diaria A ver un momento La inteligencia Como la tengo Casi acierto 82 Voy a hacer algo más De inteligencia Aunque creo que no me hace falta Pero ahora Veremos lo del control nocturno ¿Cómo hago? Control nocturno Cero Me voy a ir hacia Vale, aún queda una hora De Trabajo de carpintero Ahora son las duchas Tío What? Vale Son las duchas Voy con el saco encima Tengo que ir a mi celda Antes del control Dejar el muñeco Coger el traje De policía Los alicates Y la llave Vale, creo que me va a ir ya Sí, sí Voy, voy Corre, corre, corre Corre, corre A ver Espero que no me vean Con esto ¿Sabes? Si me revienten O algo así Vale, no Me voy a poner Aquí atrás Aquí Voy a revisar En la celda De los siguientes cretinos Uf Menos mal Menos mal Nos cuesta hacer O repartir palos Os voy a ver Cómo son las cosas Aquí Voy a intentar hacerlo Aquí Vale, está cerrado Estoy ahí durmiendo Yo voy a dar vueltas ¿Qué es eso del 2? Vigilancia Vale 3% 2% Tengo que esperar A que A que se haga Bastante de noche Para que no estén Los guardias De De las esquinas Como que 5% 6% Vale, me voy Hacia otro lado Eh, ya no están Pues voy a intentarlo ya Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Uf Lul Que no entre Venga 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 Eh, venga, venga Lul Lul Sí Madre mía Has escapado De Starlight Flux Estadísticas del jugador 124 Promedio de vigilancia 21% Reputación del jugador 690 Buen comportamiento 1338 Mal comportamiento Menos 370 Tías necesarios Prima 4000 Eficiencia 7950 Tres Puntuación general 13.775 Vale Pues al final He podido escapar Madre mía Vamos a darle a continuar Y vale El siguiente ya sería El siguiente sería Sancton State Pen Moderado Este parece bastante más difícil Vale Eh Y sería A ver cuánta gente Yo seguiría con este personaje Wow Cuánta peña Vale Pues ya sabéis lo que os toca Aquí hay 29 personajes Aparte de mí Que yo sería el 30 Vale Así que lo que tenéis que poner Si queréis que ponga vuestro nombre En alguno de estos personajes Solo tenéis que poner Yo quiero salir ¿Vale? Y en el próximo vídeo De De Scapis Lo pondré Así que acordaros Yo quiero salir Y voy a dejar el vídeo por aquí Así que si os ha gustado Dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo